Gilberto García envió un increíble mensaje a los ministros LLTM. En la pasada Santa Cena, Gilberto García envió un mensaje claro y contundente a todos los ministros LLTM. Ya que, muchos ministros han dado muestras de rebeldía y obstinación, al grado de no obedecer a órdenes directas. Muchos ministros de la institución están alzando su voz y mostrando obstinación, puesto que ya se enteraron del engaño de la secta. Se comienzan a escuchar voces que ponen en manifiesto la Operación Anarquía 2021. Sin embargo, toda la información llegó a oídos de la élite oscura. Por lo que, enviaron un mensaje contundente, que no ocupa ser descifrado. No obstante, para los ministros LLTM que no lograron entender el mensaje, de Gilberto y compañía, aquí se lo expondré. No quiero referirme, al patético acto de Santa Cena, sino a los ungimientos de pastores y diáconos. Cada año, se llevan a cabo ungimientos, por lo que, muchos no lograrían ver la diferencia de este año. Solo que, siguen ungiendo, neocitos. Pero, eso no es el mensaje. Pon atención, esta vez se dieron a la tarea de ungir a muchos diáconos locales, es decir, adeptos que desde ahora, tendrán las funciones de un diácono, podrán realizar todo tipo de oficios sagrados, pero, sin goce de gomer. Sin embargo, eso no es lo relevante. Lo relevante es que, hay un mensaje entre líneas. Gilberto y compañía, le están diciendo a los ministros, que son material sustituible. El mensaje es claro y contundente. Los ministros de cualquier jerarquía, pueden ser destituidos y podrán tomar miembros que ocupen sus cargos. Más claro que el agua, señores ministros LLTM. Si comprendieron el mensaje, es, o son del LLTM o lo sustituyen y fácilmente, reparten grados a diestra y siniestra. Así de fácil. Ahora bien, con ello, están logrando ganar puntos con los adeptos y ahora sí, van a utilizar, el condicionamiento operante con los adeptos. Es decir, que los pondrán a competir por grados eclesiásticos, lo que significa, fidelidad, entrega, competencia y mayor esmero de parte de los adeptos, que desde hoy son condicionados, en busca de la motivación clara y diaconado. Fíjate bien, están matando dos pájaros de una sola pedrada. Condicionan a los ministros, con el miedo a perder su trabajo. Condicionan a los adeptos, para que compitan por grados. Es un ganar, ganar. Finalmente, los ministros lucharán hoy por obtener un grado puesto que, sería humillante, que enviaran a un encargado, a una iglesia donde hay un diácono local. Te fijas. Hay esperancitos. Luchen por salir de la secta, no por estar cómodos. Ya es hora de mostrar tu verdadera determinación. Hermano ministro LLTM, no creas que solo tú estás en esa condición, hay cientos de ministros que ya despertaron y al igual que tú, tienen temor. Imagínate, que uno a uno, empiecen a alzar la voz y manifiestan, que ya conocen la verdad. Llegará el momento, que Gilberto y sus buitres, tendrán que doblar las manos. No permitas que te sigan humillando de esa manera. Haz que la élite de la secta, bebe del vino de tu furor, puesto que, han denigrado tu dignidad. Únete a la causa y lucha contra la élite de LLTM. Yo soy el castigo de Dios, si no hubieras cometido prevaricación, Dios no habría enviado un castigo, como yo. Este vídeo ha sido grabado por el grupo Somos Excel LLTM. No descansaremos hasta desenmascarar a los líderes de la organización La Luz del Mundo LLTM, columna y apoyo de la mentira. Dale like a nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.